muy buenas a todos chicos y chicas soy spartan y bienvenidos a un nuevo vídeo un nuevo vídeo de noticias y en este vídeo vamos a ver lo que viene siendo la actualización acuática la futura versión 1.14 que vendrá en la versión de minecraft bedrock y minecraft java de acuerdo minecraft bedrock es la actual es la versión de minecraft de windows 10 pocket edition y xbox one de acuerdo para los que seáis de consolas consolas de acuerdo ps4 ps3 xbox 360 aún no se sabe nada pero lo más probable es que como dijeron que iban a seguir actualizando el juego poquito a poco pues probablemente vengan muchas features muchas características de esta actualización antes de nada quiero decir que tendréis todos estos 20 minutos que estáis viendo aquí lo tendréis directamente en un enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo yo voy a ver básicamente lo que viene siendo el tráiler ya lo he visto varias veces este vídeo y me voy a ir parando de primeras de acuerdo así que el que no lo ha visto nada tenéis enlace en la descripción como digo de acuerdo voy a ir parándolo y puede ir explicando un poquito las cositas nuevas es todo muy visual así que no hace falta que explique mucho pero sí que hay algunos detalles y algunas cosas que vienen bueno que están muy interesantes que lo sepáis básicamente porque bueno hay cosas que no se entienden o cosas bastante trambólicas también quiero decir que no pongo el audio puede salir copyright y no me apetece así que let's go aquí nada están hablando que van a presentarlo y aquí está bien vamos a ponerlo por aquí antes de nada quiero decir que esto es todo un prototipo no es un fotomontaje vale que tienen ellos supongo que muchas cosas están ya vale implementadas en en su minecraft pero bueno en esta ocasión por lo que estamos viendo son que va a haber generación de magma blocks en lo que viene siendo las profundidades del mar y van a crear unas burbujas en este caso vamos a hablar un poquito también más adelante vale se va a ver algunas cositas pero súper importante es que estas burbujas lo que van a hacer es que te hundas por ejemplo vas por encima con el barco y se va a empezar a tambalear y te vas a hundir de acuerdo esto pasará con los ítems pero espartame los ítems ya se hunden por sí solos no que va a pasar pues bueno básicamente a partir de ahora van a cambiar las mecánicas del agua cosa que puede venir muy bien para algunos aspectos y muy mal para algunas granjas y los ítems van a flotar cosa que está muy bien pero bueno vamos a seguir dándole simplemente bastante bastante chulo la verdad no no os voy a mentir bien el tridente bien como podéis ver es una una nueva herramienta una nueva arma no que vamos a utilizar y la verdad que está muy muy lograda hay mucha gente que dice que no que es muy de mod personalmente creo que no creo que está muy bien hecha y creo que tiene un toque muy interesante además una cosa que no he visto comentar a nadie es que estamos viendo unas estructuras de acuerdo con maderas dentro de una cueva esto puede ser simplemente un mapa que ellos tengan o simplemente pues yo que sé cualquier cosa no pero puede que haya nuevas estructuras no sólo también en los océanos sino también en cavernas y cuevas puede estar muy chulo también quiero mencionar que el tridente tiene encantamientos de acuerdo uno que lo que hace es que mientras estás por el agua o estás llueve por ejemplo y haya charcos charcos que no hay minecraft pues puedes hacer un dash no puedes como saltar y empujarte un poquito además que esa habilidad que acaba de utilizar de enviar el cliente y recogerlo es un encantamiento en principio supuestamente el cliente lo lanzas y tienes que ir a recogerlo esto pues para pvp para pues bueno para nuevas mecánicas nuevas armas puede estar muy interesante no además puede golpear como una espada vamos a seguir no es golpear como una espalda una espada perdón además creo que aquí ahora mismo se va a ver no bueno aquí está nada se ve simplemente como lo cogen sin más y aquí en el agua vemos que mata al guardián de dos golpes es decir que el guardián tiene unos 20 o 25 puntos de vida es decir que quita mínimo 10 lo cual bueno no sabemos está encantado no se ve el hud pero el hud pero bueno bien corales kills y fish de acuerdo bien esto es muy importante vamos a pararlo aquí porque es muy muy importante que tengáis en cuenta actualmente van a meter nuevos biomas de acuerdo en lo que viene siendo el mar y una de ellos van a ser diferentes tipos de biomas corales etcétera a veces se ve el puntero se ve el puntero estas plantas que estáis viendo vale todas tienen animación cosa que me parece maravilloso van a estar en un bioma y todos estos corales en otras vale pueden juntarse los biomas ya sabéis como es minecraft pero en principio serán en principio serán biomas diferentes podemos ver en esta imagen también nuevos slabs cosa que en la futura versión 1.13 y ya van a solucionar no que es una actualización técnica y van a poder añadir más slabs eso no quiere decir que la 1.13 pues bueno van a añadir nuevos slabs no de momento no están confirmados ya hablaremos de esto en otro vídeo así que genial también se ven por aquí de fondo corales más rojos y cositas muy interesantes podemos ver peces de acuerdo vamos a dar un poquito más aquí vale y van a ver todos los peces desde los pufferfish desde el salmón desde el vez bueno en fin todos estos tipos de peces los van a ver reales además una cosa muy interesante es que si lo coges con un cubo y hay un pez vale coges agua con un cubo y hay un pez pues lo podrás poner en tu acuario y no desaparecerá cosa que bueno me interesa es bastante interesante porque creas que esa esa entidad que supuestamente es como un murciélago vale dicen que va a desaparecer desaparecería despawnearía pues la puedes convertir en que no despawne cosa muy muy interesante no sobre todo para utilizar el más making y todas esas cosas bueno vamos a seguir pero bastante chulo y bueno nuevas físicas del agua esto lo estoy viendo varias reacciones de varios youtubers entre ellas las del richmc dijo que era bastante malo en principio yo no lo veo mal de acuerdo en principio no lo veo mal de acuerdo estas son las nuevas mecánicas que el agua va a atravesar van a romper un montón de cosas y como podemos ver no rompen estas estas plantas supongo que el trigo zanahorias y demás sí que así que lo romperán porque si no romperán las míticas granjas de trigo zanahorias etcétera pero bueno no hay que preocuparse esto están dispuestos a cambios además este agua por si alguno no lo nota es de la versión de windows 10 coloca el con lo cual bueno y si alguno dice no es la dejaba que lo van a cambiar estas estas vines vale que estáis viendo aquí a la izquierda pues son de minecraft de windows 10 que saldrán por cierto las dos versiones a la vez sin más no el agua veis como flota y atravesan pues los los bloques y las entidades bastante interesante y bueno estructuras vale este se ve bastante mal pero si para aquí exactamente parece que es un barco hundido barco hundido que parece que está súper bien hecho pero bueno no se va a ver mucho como va a haber nuevas mecánicas todos los bloques que no todos los ítems bloques que no ocupen en sí un bloque por ejemplo los cofres las vallas etcétera pues supongo que reformarán un poco esa estructura del agua así que tenemos que ver cómo funciona me refiero a decirme que sirve espartano me refiero porque en este caso no pues por ejemplo puede haber cofres en estas estructuras y que no parezcan que están ahí pegados adrede no que parece que el agua transcurra con el cofre y quizás haya una nueva mecánica para poder sacar el cofre porque no lo puedas abrir debajo del agua bastante interesante no os lo voy a mentir es muy muy interesante vemos aquí de hecho mi pantalla de la derecha se ve mucho mejor pero bueno y delfines vale bueno no hay nada que parar aquí simplemente delfines bueno molaría que se pudieran montar la verdad molaría bastante 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 y nada simplemente que las actualizaciones vendrán próximamente esta actualización supuestamente va a venir en primavera de acuerdo del año que viene puede ser tanto marzo abril bueno ya sabéis no primavera así que pues nada muy interesante esta pequeña impresión esta pequeña review también quiero mencionar que hablaron de que querían nerfear la mano izquierda para los que jugáis en consola sabéis cómo está de nerfeada y creo que también la quieren nerfear en java hay mucha gente que se está quejando no sólo por el survival que eso afectaría tanto no podrías poner antorchas con la mano izquierda no podrías comer no sé hay cosas muy muy loles que quieren cambiar no sé exactamente por qué supongo que por la versión de java pero bueno en ese caso y os comento todo obviamente esto probablemente lo cambien en un futuro pero bueno son detalles bastante importantes también hablaron de que iban a meter cosillas nuevas nuevos bloques nuevos tipos de maderas de maderas a la hora de vallas no de vallas no de trapdoors y de creo que algunas cosillas más bueno en fin ya hablaré de todo en un próximo vídeo vale así que estar intentos al canal suscribiros y activar la campanita vale por estar atentos por si ya sabéis youtube no notifica y bueno vayamos con el plato fuerte de la main con el mob que ha salido bien aquí he discutido de buenas con varios youtubers entre ellos el señor marín que estaba súper aférrico de que quería que ganase el mob c en todo caso me parecían que los cuatro eran muy buenos mobs unos mobs que eran con un diseño bastante elegante y bastante interesante el que menos me gustaba y por el que no voté fue el mob c de hecho si la final hubiera sido mob b hubiera votado probablemente el mob a en todo caso el mob c era el más feo pero el que mejor es mecánica estrella y por eso y por ende no lo voté pero bueno supuestamente podía quitar encantamientos de una armadura pero no se sabía exactamente cómo no había mucha definición de esos aspectos así que pues como no sabía y no no me gustaba el diseño básicamente voté por el c ganó el mob b mucha gente está alarmándose de que van a romper muchas estructuras muchas granjas muchas bla 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 probablemente con poner un techo sirva y probablemente haya nuevos encantamientos y nuevas mecánicas para ahuyentar estos mobs y no aparezcan así que pues nada básicamente esto ha sido lo que viene siendo la main con así hablando un poquito rápido poquito rápido podía extenderme literalmente una hora hablando de toda la main con de todo el contenido pero quiero vivir en varios vídeos así que probablemente mañana martes traiga la segunda parte de acuerdo la segunda parte hablando de cuando luego estuvieron los desarrolladores entre ellos dinero 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 no reclaman hablando y respondiendo algunas preguntas importantes no como que si habría es las verticales oficiales no como el el truquillo que tengo yo en mi canal que podéis echarle un vistazo vale que está por aquí en una tarjetita bastante currado además está en inglés y nada simplemente pues bueno ya veremos mañana además de que tengo pendiente también un nuevo vídeo hablando de minecraft de consola que va a pasar en estos momentos y que van a haber nuevos servidores para lo que viene siendo minecraft bedrock no la minecraft 1.2 están en 1.2.5 o algo así no de minecraft de crossplay de acuerdo así que chicos ya sabéis que podéis dejar vuestro like para apoyar al canal y pues me siga motivando y haciendo estos vídeos topros y suscribirse si no estáis compartirlo con todos vuestros amigos aunque bueno siempre traigo estos tipos de vídeos cuando pasan los sábados un poco tarde así que nada más chicos nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis disfrutar bueno es lunes nadie puede disfrutar un lunes pero bueno yo que sé podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido y todas esas cosas hasta la próxima chao chao